Ven a nuestro punto de servicio Claro en la esquina del Matachito del Paraguas para brindarte la mejor asesoría en los productos Claro. Líneas pospago para portabilidad, migración y línea nueva para que hables ilimitadamente. Líneas hogar para San Gil con la mejor cobertura en fibra óptica. Equipos financiados por medio de tu plan, pero si no tienes plan puedes activar el equipo financiado. Asesoría de trámites ante Claro, realiza pago de servicios Claro y corresponsales del Grupo Aval. Datos móviles en línea desea a su distinguida clientela una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el municipio de Charalá se llevó a cabo la develación del monumento en honor a María Antonia Santos Plata, mediante un acto oficial en la plazuela que lleva su nombre. Este es un homenaje de las autoridades y residentes a la mujer que según ellos fue la más importante y primera que entregó su vida por la causa independentista. Que sea visible y lo ubicamos aquí en la calle 23, que es la calle donde ingresan todos nuestros visitantes y propios de nuestro bello Charalá. Entonces, Antonio Santos todos sabemos que ha nacido en Pinchote el 10 de abril de 1782 y que falleció el 28 de julio de 1819 en la ciudad del Socorro y que fue quien en su época financió y apoyó y respaldó y lideró las milicias de Coromoro y Cincelada que fueron uno de los soportes importantes para motivar esa gran batalla que después se desarrolló en 1819 el 4 de agosto. Esta estatua está situada en el municipio de Charalá, en el sitio conocido como la plazuela Antonia Santos si se encuentra a la vista de propios y visitantes. Es muy importante y muy necesario que nuestra plazoleta que lleva su nombre Antonia Santos pues tuviéramos la imagen de Antonia Santos. Entonces, agradezco y a continuación pues hago la revelación de la importante obra al cual invito a que me acompañen por favor acá todos los presentes. Muchas gracias. El escultor contó detalles sobre la construcción y sobre los materiales empleados, también lo que representó esta imagen de Antonia Santos. Fue modelada en arcilla y posteriormente fue pasada a fibra de vidrio. Se utilizaron materiales de óptima calidad y queriendo hablar un poquito de lo que representa el rostro, la serenidad del rostro, la postura y la elegancia de ella pues demostrando como era en ese entonces la gente como vestía en ese tiempo, bueno sobre todo con Antonia Santos. Ella aunque nunca fue guerrera, aunque nunca empuñó la espada, si tiene él la espada como símbolo de poder, ¿cierto? No la empuñó pero si la tiene bajo su manto. Entonces, igual la mano izquierda como está tocando el Cristo porque ella pues fue una mujer muy religiosa, ¿no? Y su atuendo corresponde a la época pues porque era una mujer muy prestante y tenía pues gran conocimiento de modas y lo que llegaba de Europa. Entonces, yo quise darle como esa relevancia, ¿cierto? Y además porque es la altivez que caracteriza a nuestra mujer santandereana.